Muy buenos días y hoy quiero presentarte una dinámica de juego muy particular y que seguro que te va a hacer de mucha utilidad en tus clases de educación física. La dinámica se llama los anillos y cuando la conozcas seguro que le encuentras un hueco en tus clases para llevarla a cabo. Vamos a ver de qué se trata. Esta dinámica consiste en crear dos, tres o más niveles de dificultad alrededor de una misma tarea e ir consiguiendo superar estos niveles para poder pasar a la siguiente tarea que será de igual naturaleza o similar. Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos un poco más claro. La tarea sería lanzar a un objetivo concreto. Una vez tenemos la tarea hay que establecer varios niveles de dificultad. En este caso, este sería el objetivo al que hay que lanzar y los niveles de dificultad para establecerlo vamos a jugar con las diferentes distancias. Nivel 1, una distancia más cercana al objetivo. Nivel 2, una distancia media y nivel 3, una distancia superior. Para superar hay que realizar la tarea de forma adecuada en los tres niveles de dificultad para superar este anillo. Si yo estoy en el nivel 1, una pelota, lanzo y doy al objetivo. Paso al nivel 2, estoy en el nivel 2, lanzo, doy al objetivo y me permite pasar al nivel 3 donde puedo lanzar y volver a dar al objetivo. Una vez yo haya completado los tres niveles de dificultad, este anillo lo doy por completado, ¿vale? Y tendría que pasar a otro anillo. Hemos visto la tarea que vamos a realizar, pero claro está que no vamos a poner a todo el grupo clase en un mismo anillo a trabajar. Por tanto, vamos a ver de qué forma podemos organizarlo. Vamos a imaginar que ponemos repartido por el espacio de la pista deportiva o gimnasio ocho objetivos. Estos ocho objetivos pueden ser ocho aros, ocho neumáticos, etcétera. Entonces, situamos el anillo 1, posteriormente situamos el anillo 2 porque cada uno de estos anillos, digamos, está numerado y cada uno de los anillos tiene los tres niveles de dificultad que hemos visto anteriormente. Situamos el nivel 3, el anillo 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y ya está. En este caso hemos elegido 8. Podría haber elegido solamente 4 o 6, dependerá ya de cada clase, de cada grupo clase, ¿vale? Cada chico cuenta con un balón y cada niño comenzará en el anillo que el maestro diga para no saturar un mismo. Es decir, aquí puede empezar un grupito de niños y aquí puede empezar otro grupito de niños. Posteriormente y cada vez que complete los niveles de dificultad de un mismo anillo, pasará al siguiente anillo en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, si yo completo el anillo número 4, he conseguido los tres niveles de dificultad, automáticamente paso al 5. Completo este anillo, paso al 6. ¿Qué he empezado en el anillo número 2? Lo completo y paso al 3. ¿Qué he empezado en el anillo 8? Lo completo y paso al anillo 1. El objetivo es encestar, es dar al objetivo en los tres niveles de dificultad y una vez conseguido dicho objetivo, como digo, se puede pasar al siguiente aro. ¿Cuál es el objetivo final de la dinámica? Bueno, el objetivo final de la dinámica es completar los anillos que hayamos puesto, en este caso 8. Mientras la dinámica se lleva a cabo por los chicos de forma autónoma, el maestro está observando el devenir de la actividad por si se requiere de alguna adaptación, animar a algún chico, ayudar a otros con sus lanzamientos, etcétera. Si el maestro estará libremente por aquí cerciorándose de que se están cumpliendo los objetivos por los que se ha planteado dicha dinámica. Pueden existir diferentes tipos de anillos. Cualquier tarea con varios niveles de dificultad sería un anillo. Aquí voy a poner tres ejemplos y en lugar de hacer círculos concéntricos se pueden establecer de un modo más sencillo tres líneas en línea recta. Es decir, en lugar de hacer círculos, que puede ser más difícil llevarlo a cabo, la idea es establecer tres líneas que me sirvan como lanzamiento para que yo pueda lanzar desde las diferentes líneas. Y esto simplemente con una tiza pues ya lo puedo dibujar y seguramente también podré aprovechar las líneas que estén pintadas de las pistas polideportivas. O incluso puedo establecer niveles de dificultad variándole el ángulo de lanzamiento. Por ejemplo, aquí este sería el nivel 1, este sería el nivel 2 y aquí tenemos el nivel 3. Y es un anillo también válido y que, bueno, ni es el de círculos concéntricos ni es el de línea. O quizás queramos utilizar cualquier otra actividad con otros fines. Como por ejemplo, que dos chicos tengan que superar un zigzag de tres niveles. En este caso, uno llevaría los ojos tapados. ¿Vale? El nivel 1 sería ir del punto A al punto B sin golpear el que lleva el antifaz, sin golpear ninguno de los obstáculos. Aquí tenemos pocos obstáculos. Aquí tenemos ya algunos más y el nivel 3 de mayor dificultad tiene mucho más. Esto sería un anillo. Es decir, cuando lo supere un niño se cambian los roles y se pone de ciego otro y el compañero les hace de guía. Cuando los dos compañeros superen los tres niveles pasarán al siguiente anillo. Como veis, las posibilidades son muy elevadas y la propia dinámica es capaz de albergar actividades muy distintas a naturaleza. Aquí hemos puesto una de lanzamiento. Aquí hemos puesto uno de los sentidos y también de el tema de la discapacidad, ¿no? De que el niño sea empático con las personas con discapacidad. Pero podría haber puesto tres niveles de equilibrio, ¿no? Pasar por una cuerda, pasar por un banco normal, pasar por un banco invertido. Es decir, cualquier tarea que se preste a que podamos establecer diferentes niveles de dificultad. Vamos a ver las variantes también que puede tener este tipo de dinámica. La primera variante es cada anillo se coloca un tipo de material distinto a lanzar. Por ejemplo, yo puedo lanzar en el anillo 1, en vez de lanzar siempre la misma pelota en todo sitio, puedo lanzar pelota de tenis. Aquí puedo lanzar un pompón. Aquí puedo lanzar un balón de voleibol. Aquí una chapa. De tal modo que vamos jugando con diferentes tipos de lanzamientos que harán y que la actividad sea más rica a nivel motor. En lugar de conseguir los tres niveles de dificultad en cada uno de los anillos, como hemos visto, se podría plantear del modo que primeramente se consigan los niveles 1 de todos los anillos para poder pasar al nivel 2. Es decir, si yo estoy en el anillo 1 y consigo la pelota de tenis, colarla o colarla o darle al objetivo que he puesto aquí, que ya digo que puede ser un aro, un neumático o puede ser incluso, no sé, otra cosa, ¿no? Cualquier cosa, un ladrillo. Pues cuando consigo el nivel 1 paso al nivel al anillo 2. Consigo el nivel 1 del anillo 2 y paso al anillo 3. Consigo el nivel 1. Y cuando haya conseguido todos los niveles 1, pasaría nuevamente al anillo 1, pero en este caso ya al nivel 2. Y así hasta completar el nivel 3 de todos los anillos. También podemos plantearlo como un juego de golf en el que cada anillo sea un agujero y cada anillo tenga su propio par en función de la dificultad. También podemos plantear una actividad similar pero diferente en cada anillo. Por ejemplo, aquí puedo lanzar un saquito al objetivo. Aquí puedo poner una pica y en lugar de un lanzamiento tengo que hacer un golpeo. Aquí puedo lanzar un aro a un cono. Establezco un cono chino aquí y en lugar de un saquito tengo que lanzar un aro para que quede dentro el cono chino. O bien puedo, si tengo una canasta también en el patio, puedo hacer un lanzamiento a canasta. Es decir, actividades similares pero en cada uno de los anillos. Y también podemos llevar a cabo, por supuesto, una de las variantes es llevar actividades por grupo reducido. Es decir, en vez de hacerlo de manera individual pues lo hago por grupo reducido. Y hay varios aspectos que me gustaría destacar entre todos los que se pueden desarrollar con esta dinámica de juego. Uno de ellos es la autonomía y en esta dinámica el chico conoce el objetivo desde el primer momento y conoce las reglas. Por tanto, a partir de ese momento es él quien tiene que decidir cuándo lanzar, cuánto correr, de qué forma hacerlo, etcétera, etcétera. Y también estamos resaltando la responsabilidad. Al ser una práctica autónoma, los chicos tendrán que decidir cuándo han conseguido completar el anillo y pasar a otro. Se puede engañar a sí mismo y completar los anillos en cinco minutos. O bien puede ser responsable e intentar cumplir las normas e independientemente de los anillos que consiga completar, disfrute de la actividad y del afán de superación. En este sentido, mi recomendación personal es hablar con los chicos sobre este aspecto antes de dar comienzo a la dinámica y sensibilizarlo al respeto. Claro está que si lo llevo a cabo el primer día, un día solo, pues algún chico intentará hacer trampas. Es lógico, es normal. Pero bueno, a partir de que se desarrolle, de que se lleve a cabo más veces, seguro que los niños aprenderán a que no le den tanta importancia a completar todos los anillos, sino a ir superando esos niveles de dificultad. Si te gustó este vídeo, puedes suscribirte al canal y si quieres seguir formándote de forma específica en educación física y bajo un prisma práctico y de utilidad del día a día, puedes hacerlo a través de los cursos de educación física delvalordelaeducacionfisica.com. Por tan solo 10 euros al mes, es decir, un tercio de lo que cuesta un café al día, puedes tener acceso a una serie de ventajas que están expuestas ahí en la pantalla y que le puedes echar un vistazo. Y además de todas estas ventajas, también tienes soporte personal mío para cualquier tipo de duda, pregunta o lo que haga falta. Así que bueno, si te interesa, ya sabes, puedes visitar elvalordelaeducacionfisica.com barra curso. Y yo nada más, espero que te haya gustado esta dinámica, espero que te sea de utilidad y recibe saludos y que tengas un muy buen día. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!